Palabra de lluvia más que un libro es una antología, es un compromiso con la niñez, con la infancia. Es el deber que tenemos de cuidarlos, de protegerlos, de escuchar sus ideas. Quiero agradecerle a Proyecto Niños Bomboná por hacernos llegar este libro, como regalo por nuestro 26 aniversario. Muchísimas gracias y que lleguen las bendiciones hasta Venezuela. Gracias. Gracias.